Antes de nacer yo estaba en tu mente, con sumo cuidado, tus manos me formaron, no había Dios contigo, mucho menos hombre que te pudiera enseñar, para yo ser formado, pues tu eres antes de todas las cosas, te hiciste al mundo y su plenitud, yo soy tu aspiración, yo soy tu deseo, yo soy tu imagen. Yo soy tu alabanza, para tu gloria, a nadie pertenezco y a nadie me pertenece solamente a ti, yo soy tu alabanza y tu mi esperanza, yo soy tu aspiración, yo soy tu deseo, yo soy tu imagen. Gracias por ver el video.